Los incendios están a la orden del día en esta época seca. En maleza, estructurales y hasta en vehículos. Son imágenes de algunos de los siniestros que se han generado en las últimas semanas. Las causas pueden ser muchas, pero según el Cuerpo de Bomberos de El Salvador, las acciones irresponsables de los seres humanos inciden directamente. Algunos incendios son provocados ya sea por negligencia o descuido, y algunas veces hasta son intencionales. El pasado viernes visitamos un taller en Ciudad Delgado que quedó consumido por las llamas. Entre los escombros, Don José, uno de sus propietarios, lamentaba haber perdido todo lo que construyó por años. Y aunque no hay datos oficiales sobre la causa de este siniestro, Don José asegura que pudo haber sido provocado. Fíjense que nosotros nos avisaron que estábamos en la casa de abajo y nos avisaron que había agarrado fuego lo que es la cuneta va. Y en todo eso nos venimos por acá arriba a quererlo apagar, pero ya no se pudo, ya era demasiado. Traíamos instentores y todo eso, pero ya no era demasiado. Y como las balas de bambú y todo eso, y ahí se encendió más rápido, ya no se pudo hacer nada. Esos pequeños descuidos de personas que continúan con la mala costumbre de tirar colillas de cigarros encendidos en previos o en orillas de la carretera. Esta mala práctica es más que suficiente para iniciar un incendio en maleza. Pero, ¿cuáles son las consecuencias si somos nosotros los que iniciamos una emergencia de este tipo, pudiendo poner en riesgo la vida de otros? Provocar incendios en los bosques naturales y plantaciones forestales es sancionado con 20 o 25 salarios mínimos por hectárea dañada. Así lo establece la Ley Forestal de El Salvador. Es decir, si somos responsables de un incendio en tan solo una hectárea, estaríamos pagando aproximadamente 7.300 dólares. Por otra parte, también la ley agraria, como norma administrativa, establece algunas circunstancias que deben de realizar o utilizar las personas que pretenden sembrar o cosechar y de alguna manera preparar su tierra. Establece circunstancias como bordas o protecciones para efecto de que los incendios no salgan hacia otros terrenos. Estas cuestiones deben de ser verificadas por las personas que eventualmente pretenden quemar para no provocar un incendio y verse involucrado en la figura de incendio que establece el artículo 265 del Código Penal. Ante este panorama, el Cuerpo de Bomberos brinda algunas recomendaciones. Evitar hacer fogatas, no cocinar con leña en espacios abiertos, evitar quemar basura y no tirar colías de cigarros o cerillos encendidos. Recordemos que el país está en alerta verde debido a la gran cantidad de incendios que se han generado en las últimas semanas. De acuerdo a datos oficiales, del 1 de enero al 4 de febrero del 2023, se han reportado casi 300 incendios en maleza seca. Lamentablemente, según bomberos, muchos de estos han sido provocados por la mano del hombre. Ricardo Grijalva para Tele2. Y tal como lo mencionaba en la nota nuestro compañero Ricardo Grijalva, el pasado fin de semana se registraron más de 70 incendios. El día sábado, se generaron 26 incendios en maleza seca, 2 en basureros, 4 estructurales y 1 en vehículo. Revisemos ahora el domingo. Ahí se atendieron 32 incendios en maleza, 2 en basureros, 4 estructurales y 1 en vehículo. Y ante la gran cantidad de emergencias de este tipo que se están generando, es importante recordar los números a los que hay que llamar para obtener ayuda. Si detectan un conato de incendio, favor reportarlo inmediatamente al 913 del Cuerpo de Bomberos, o también lo pueden hacer llamando al 22 81 0888, o al 70 70 3307 de la Dirección General de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres. Bueno, al final la responsabilidad es de todos. Ahí teníamos los números de teléfono a donde podemos llamar ante una emergencia. Seguimos con más.